El 5 de marzo del año 2013, a las 5 y 20 de la tarde, el entonces vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro anunció al país en cadena nacional el fallecimiento del presidente de la República, Hugo Chávez. A través de la Red Nacional de Medios Públicos informó que a las 4 y 25 de ese mismo día en el Hospital Militar, doctor Carlos Arbelo de la ciudad de Caracas, el líder de la revolución bolivariana sucumbió tras una larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, la noticia no sorprendió al país ya que la salud del mandatario había recorrido dos años de evidente deterioro que anunciaba el fatal desenlace. El primer antecedente fue cuando el 9 de mayo de 2011 suspendió una gira por Brasil, Ecuador y Cuba debido a una inflamación en la articulación de la rodilla que le obligó a mantener reposo absoluto. El 10 de junio de 2011, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, informó desde La Habana, Cuba, que el presidente Hugo Chávez fue operado de un absceso pélvico que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Apenas 10 días después, el 20 de junio de 2011, Chávez fue intervenido por segunda vez en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas en La Habana, sin que la información trascendiera públicamente. Los detalles de la operación no se conocieron oficialmente hasta 10 días después, el 30 de junio, cuando el propio Chávez confirmó en un discurso televisado desde La Habana que se estaba recuperando de una operación para extirpar un tumor con células cancerosas. El 16 de julio de 2011, se informó que Chávez había regresado a Cuba para tratarse el cáncer, previa autorización de la Asamblea Nacional. El presidente delegó varios de sus poderes al vicepresidente de la República hasta su regreso. El 22 de septiembre, retornó a Venezuela y afirmó que con la cuarta sesión de quimioterapia, concluía el tratamiento oncológico. El 21 de febrero de 2012, el presidente Hugo Chávez anunció que luego de haberse nuevos exámenes en La Habana, sería nuevamente intervenido quirúrgicamente, tras haberse detectado una lesión en la misma zona donde le fue encontrado el tumor que le había afectado el año anterior. El 26 de febrero de 2012, Chávez es operado en el CIMEC de La Habana y el 5 de marzo, en una grabación de televisión, Chávez confirma que su segundo tumor es maligno. El 24 de marzo, Chávez anuncia en un mensaje televisado que se ausentará del país unos días para iniciar un nuevo tratamiento de radioterapia. El 8 de diciembre de 2012, Chávez manifestó que en caso de no superar su enfermedad, Nicolás Maduro debería ocupar el cargo de presidente de la República hasta la convocatoria de unas hipotéticas y nuevas elecciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución. Además, pidió el apoyo popular para Maduro. El 11 de diciembre de 2012, Hugo Chávez es operado por cuarta ocasión en La Habana, Cuba, una intervención quirúrgica que duró seis horas, iniciándose un delicado proceso posoperatorio. El 30 de diciembre de 2012, el vicepresidente Maduro emitió un comunicado desde La Habana, Cuba, en cadena nacional, para informar sobre una complicación respiratoria. Concluyó que el estado de salud del presidente era aún delicado. El 18 de febrero, y de manera inesperada, el mandatario informó a través de su cuenta en Twitter que había retornado al país y que fue recibido en el hospital militar, donde sería atendido en el ala sur del piso 8, que se habilitó exclusivamente para atenderlo. El 4 de marzo de 2013, el ministro Villegas informó que el estado de salud de Chávez continuaba delicado porque existía un empeoramiento de su situación y presentaba una nueva y severa infección. Su última aparición pública fue el 10 de diciembre de 2012, antes de partir a Cuba, para someterse a la cuarta intervención quirúrgica, de la cual nunca se recuperó. Dos días después de su muerte, se emitió un comunicado de prensa oficial, en el que se informaba que la causa del deceso fue un infarto fulminante, a consecuencia de la propia enfermedad. El funeral es considerado el segundo más multitudinario de la historia, estimándose que asistieron unos 6 millones de personas. Fue realizado en la denominada Capilla Ardiente, en la Academia Militar de Caracas, a partir del 8 de marzo y se inició con una marcha fúnebre acompañada por millones de venezolanos durante siete horas, en las que se recorrieron 13 kilómetros desde San Martín hasta los próceres. Sus restos fueron expuestos durante ocho días para ser llevados al cuartel de la montaña, donde se construyó un mausoleo denominado La Flor de los Cuatro Elementos, donde reposa hasta el día de hoy. Lancesca Betancur, Globovisión.